La bodega subcontratada por la compañía Walmart denuncia violaciones muy graves que ponen en peligro su vida. Azalea Íñiguez platicó con ellos. ¿Se puede? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Hoy decenas de trabajadores de Olivet International, bodega subcontratada por Walmart, presentaron una queja formal ante el Departamento de Seguridad Laboral de California, exigiendo una investigación por supuestas condiciones peligrosas en el trabajo. Los montacargas corren muy rápido, las paletas están muy altas, estivan de una por una, los contenedores no tienen luces, las rampas muchas no funcionan, adentro tenemos que andar en la oscuridad. Nos mostraron imágenes de cajas acumuladas, alturas peligrosas, y Dulce nos contó cómo le cayeron encima en enero. Primero sentí un dolor fuerte en la cabeza que fue aquí, pues porque fue lo primero que sentí, y ya hasta hoy en día pues me duele más la espalda. El único baño, aseguran, no cierra bien, pero lo que más les preocupa es que las salidas de emergencia están bloqueadas. Con todo mi corazón, con toda mi alma, que definitivamente que hagan el cambio. We're diligently looking into this. Peter Lynn, vocero de Olivet, nos aseguró que la compañía está revisando cada queja recibida hoy, y que de encontrarse fallas realizará las mejoras necesarias. Sin embargo, la lucha del Sindicato de Trabajadores de Bodegas, que representa por lo menos 10 subcontratistas de Walmart, va más allá. Siendo la compañía más grande del mundo, tienen un poder inmenso en toda la industria, y tienen el poder para exigir que estas bodegas y estas compañías sigan la ley. Azalea Ñiguez, Noticiero Telemundo 52. Mientras tanto, la compañía Walmart, mediante un comunicado que nos hizo llegar aquí a Telemundo 52, respondió que están comprometidos en garantizar la seguridad de todos los trabajadores, y aunque compran mercancía de varios proveedores, exigen los mismos estándares de calidad. Por lo tanto, hay algo raro en esa compañía.